1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, saco el moño, 1, 2, me ahorco, 5, 6, giro, 1, 2, poco el hilo, 5, 6, camino, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, en chupla, y lo traigo. Y ahora es música. Dice, ¿no? Seguro, Fernando. Y hoy, sere, de pequeño, nadie le enseñó la verdad de la vida. Y es que su madre nunca estuvo ahí cuando haya dicho. Y su padre sumergido, un mundo de las mujeres del pueblo, nunca encontró el valor. Y así saliendo sin medios, un rosa con un sueldo. La vida comenzó a actuar sin un control y la maldad en su memoria. Una vez más, no supo quién contar su desesperación. Y el pueblo escribiendo, toda su historia. Un desamantial, un día rosa y aboncora. Y decidió abandonar un sueldo. Y llorando el suelo, con el recuerdo de la infancia triste, rosa. Que llaman rosa. La perilla. Rosa. Si? 1, 2, 3. 5, 6, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 1 y 3 y 5 y 7. Y 1 y 3 y 5 y 7. A ver, hasta aquí.